¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, pues ni buenas tardes, ni buenos días, ni nada. Buenas madrugadas son, y perdone que esté así de dormido y así de empanado, las 5 y 37 minutos de la mañana. Acabo de levantarme hace 5 minutos y mire, mire qué pintas, mire qué pintas que llevo. Las merren guapas, esta cosa que... ¡Ay! Espera, mire, mire. ¡Oh, coño! Comprime, comprime y esto que es de Hulair máximo. Resulta que me estoy preparando ya para irme para el Ultraman. Faltan 3 días, Ultraman UK es el hashtag y con el equipo de Where is the Limit nos vamos ya para ahí. Y con dos cojones, nos vamos con furgoneta, ¿qué coño? ¿Porque nos apetecía hacer un viaje de 24 horas en coche? No, porque salía más barato y así cargamos todo en la furgoneta. Bueno, sea como sea, pero que aguanto por aquí, que no se esté tapando el audio. Voy a ir lento porque no puedo focalizar a estas horas, pero voy a ir rápido porque si no el vídeo será muy largo y hay muchas cosas que contar. Esto empieza ya mismo. Entonces, el día 31, el día 1 y el día 2, 515 kilómetros de nadar, de bici y de correr. Y acabarlo como sea. Dicho lo cual, yo he pensado, ya que me voy para ahí y llevo tantas cosas y además así para hacer un poco de lista mental de lo que me llevo, voy a hacer un unboxing de la maleta de lo que se lleva un Ultraman. Venga, mire por aquí. ¡Coño! Está vacía. Bueno, está vacía porque más que un unboxing, voy a hacer un Inboxing. Es decir, le voy a enseñar las cosas que voy cargando en la maleta. Espera, dejo la cámara por aquí y voy cargando un poquito. Empezamos, a ver, primero de todo, por las cosas de la nación. A ver, cosas de la nación. Aquí, neopreno, Saint-Fish-Wall. Espero que aguante muy bien la cosa, que seguro que sí. Para dentro de la cosa. Entonces, aparte, ¿qué más cosas? Pues por aquí un gorro, por aquí otro gorro, porque dicen que ahí vamos a estar como a 10 o 12 grados, así que la cosa va a petar. La bolsa donde llevo normalmente, pues el Selfish ahí dentro. Y venga, que no punta el pánico. Tres gafas. También, Selfish, que no sea la cosa, que luego alguna falla o lo que sea. Y también por si es la agua muy clara o hace sol. Bueno, sol, ¿qué coño? Si salimos a las 5 de la mañana. Entonces, por aquí. Por aquí. Un poco de vaselina pura. Y también una cosilla que es como para alguno de los niños, pero que, como aquí te rascas mucho, porque voy a estar como 4 horas en el agua, eso también me va a ser. Venga, para adentro también. Vámonos ya para el tema del correr. A ver. Ah, bueno. Me olvidé decirle que también he pillado un gorro de neopreno, unos guantes de neopreno y unos pies de neopreno. No sé qué cosas utilizaré o no. Pero están en el club y como pasamos por el club a carregar cosas y esto lo compré a última hora, pues aún no está aquí. Para correr. Bambas. Están ya gastaricas, pero para la carreta tampoco quería unas nuevas. Venga, a ver, por si falla la cosa, un par de mallas de esas también. Me va mejor correr con mallas porque a la que me pongo pantalones, como tengo aquí unas nescas grandes, pues resulta que me rozo y la cosa me hace daño. Por aquí, una de las camisetas de entreno buff, porque saldré a correr un poquito. La camiseta con la que voy a correr la carrera, que además es de la colección de la nueva temporada de Werenice Limit, esto para adentro. Ah, y aquí también. Espera, ya me lo pongo ya. Ya acabaremos, ¿eh? ¡Ay! Esto. Porque si no yo sudo mucho y la verdad es que la cosa va bajando para abajo y es una putada. Y si no, la gorra esta. ¡Ole! ¡Ole tu guapo! Y además me llevo... ¡Ay, mira, que está por aquí esto! Me llevo dos pares de calcetines de estos. Ya le parece fracky, parecerá fricky la cosa. Pero de dedos, porque tengo como los dedos a veces un poco juntos y así lo me rojo. Pues venga, ya está la cosa de correr. ¡Vamos para el tema de la bici! Esperen, no se ve aquí y ya vuelvo yo. Para aquí, definitivamente. A ver. ¡Uy! Ah, para correr también. Unas gafitas adidas de Iwer que van a ir de puta madre. Para la bici, casco, para adentro. Gafas adidas de Iwer, también para adentro. Luego entonces me llevo un par de mallocs, porque como son dos días de bici, pues el culote y todo esto va a quedar sudado y hecho poco. Así que me llevo dos también de la nueva temporada. A ver, para adentro, de los negros. Va a haber durante toda la carrera que voy bastante negro. O negro que estoy intentando acabar. También la parte de arriba, que va por duplicado. Otra parte de arriba, mira. A esta no le he quitado ni esto. Van así apretaditas, pero va bastante bien. Con los bolsillos aquí detrás para llevarnos geles y todas las cosas. Como ahí va a hacer frío, me llevo un chaleco también. Más grueso, un poco así, también negro y rojo. Y para poner cosas por detrás. Chaleco para adentro. Ah, y por coño que me lo cargo. Bueno, cortavientos, porque, bueno, se ve que ahí va a llover, va a hacer bastante frío y el cortavientos tampoco está de más. Y esto ya tiene que estar bastante lleno. Aparte de esto, aquí, igual que estos son compresores y tal, pues también me llevo esta camiseta compresora, para estar por ahí en los momentos, para descansar y lo que sea, no me la he puesto ahora porque me parece un poco high. Así que de momento, venga, para la bolsa. Otra camiseta de Weiris de Lima Nueva Temporada, va a moverse por ahí. Muy importante, los acoples, porque a pesar de que voy a ir con esta bici, también me llevo otra bici, que es la de carretera. Esta es la cabra y en la de la carretera le voy a montar estos acoples, porque habrá momentos donde cuando sea más llano, coño, a pesar de que sea de carretera, si quieres ir ahí a comprar esto, pues mejor. Venga, también para dentro. Ojo, que le he hablado de la bici y no se la he enseñado. Unboxing de bici, Cannondale Slice. Si usted ve Dexter, se habrá dado cuenta que, coño, Slice. El barco de Dexter es Slice of Life, si no me acuerdo mal. Y esta también es una Cannondale Slice. Nada, que llegó ayer y más guapa que todas las cosas. Aquí ya está montadica, aún tenemos que ponerle para los bidones y estas cosas, pero todo listo. A ver, esto por aquí. ¿Qué más queda? Bueno, todo el tema de nutrición y hidratación y todo esto. Los geles. Pasamos por el pulpo luego a recogerlo, porque, joder, son maletas y maletas, pero hoy día me llevo los dos bidones de Isostar. Ahí hay geles, chocolatinas, barritas, BCCAs y estas cosas. Aquí me llevo, aparte, unas gotas de Flos de Bach. Ayer estuve, ya lo vio en el vídeo, en el pulpo ese que me hacían los masajes en la maina y, aparte de esto, pues me han dado unas flores de Bach, sobre todo para recargar el cajeras. Para el viaje, where is the limit, de Joseph McMahon, edición 16 estaba, que ahora ya va como por la tienda o así, y mola porque estuve mirando y empieza, suerte Joseph, te han dicho mientras te ajustabas el gorro de silicona verde, puntos suspensivos. Esto es el inicio del Ultraman que hizo Joseph en Hawái. Entonces digo, coño, para el camino, como tengo 24 horas, pues voy a leer un poco. Y atención, y aquí viene lo más importante. A ver, cosas de accesorios de la cosa de la GoPro. Todas las cajitas, a ver, ¿qué haces por aquí? Todos los posibles acóptes, para la bici, para no sé qué, tal, venga, por aquí también. Mire, por aquí, enganche, esparracano, que me va a seguir, un mando a distancia, cojonudo, batería extra porque esta va a durar lo que va a dar. Más enganches, más cosas y, atención, con dos cojones, como me parece que en la maratón se puede escuchar música, con dos cojones, eh, para que no me molesten, me voy a poner los casquitos a tope, venga. Unos son y aquí bastante chulos, que espero que vayan bastante bien. No sé cómo se llaman, pero tienen pinta, bueno, no, tienen pinta, no, suelen de puta madre. Cable de la GoPro, y creo que no me dejo nada. Hay más cosillas, ah, sí, sí, espere, muy importante también la pantalla de atrás de la GoPro, porque como no solo me voy a grabar yo, que más o menos ya me tengo el tigro de cámara cogido, y me grabará Marce, arroba Merce Yellow, y me grabará Borja, arroba Borja Estrada, pues también merecía la pena. Y no sé por aquí qué más me dejo, bueno, aquí falta todavía el ordenador, faltan unas cosas de sales que tengo que tomarme, falta una cremita que se llama nanolina para no pasar frío, pero bueno, yo ya me he estresado, mire qué pinta de julandrón que llevo, tan bonita. Entonces esto, para descansar, se ve quema muy bien, porque te comprime la cosa o no sé qué, y hace que la cosa fluya y circule, y así estoy mejor. Porque son tres días, 515 kilómetros, y este es el vídeo más largo que he hecho, casi cerca de los nueve minutos. Recuerde, por favor, deme ánimos aquí abajo en los comentarios, dele a like, si no tiene corazón, dele a dislike, y haga lo que hace siempre. Suscribirse en el canal youtube.com barra Valentí está loco, oh, joder, qué nervioso, es que estoy nervioso. ¡Estoy nervioso, señora! Bah, que nos vamos pa'l Ultraman UK. Y si no, suscribirse al canal principal, youtube.com barra Valentí San Juan. Voy tirando pa' abajo, que ya me estarán esperando. Si cree que me falta algo en la maleta, déjenmelo también en los comentarios, que como me quedan 24 horas de viaje, todavía lo voy a mirar. Yo creo que no, porque en el club está la bici de repuesto, está todo el tema de alimentación. ¡Ah, los zapatos de la bici están ahí también, no se preocupe! Ahí hay dos, y de repuesto y ven chulo. Venga, así que ahora más que nunca voy a hacerlo de... ¡Ah, estaba despierto!